El grafo en la cámara, la vuelta exata, la calle 95.2 En la casa, cero bulla, cero bulla, el maldito loco, la vuelta exata, pila de quise, se le quiere, vamos para allá Dale para el espejo y salimos todos El programa se llama Vacilando, cuando venga el maldito loco Will Boy se entere Porque he contratado, tengo un contrato donde hay más gente fuerte en la estación Cindy Montoya y Marco Bruno, pero ni ellos saben el nombre del programa Ellos son los que no saben y me confunden a la gente Llegó el momento y hasta aquí Will Boy, el maldito loco en Vacilando En la lectura 95.2 Cero bulla, el maldito loco en la casa, que es lo que ellos están diciendo Marco Bruno, la gente que son mía, tiempo y récord, literario Phil, pila de quise para todo lo que me quieren en Barcelona Que es lo que ustedes están diciendo Estamos vacilando por la gente que sabe Aquí en Barcelona Bienvenido Will Boy a la estación, ha venido con el staff, con el team Ustedes son del Valles, que es bueno que visiten la ciudad de Condal de este lado y vayan a conocer su producto Aparte yo estoy viendo el panorama de la ciudad de Condal y lo que hay en los diferentes eventos Ya yo veo a Will Boy, bienvenido brother Si, estamos activos, dándole lo que es otro formato de mixtape a la gente Espero que les guste y lo hice con mucho cariño por ustedes Porque si ustedes no somos nadie, nosotros los artistas Habló, habló y los muchachos atentaron Chilin Chilin, activo, el maldito loco en la casa, la vuelta exata Es lo que ellos dicen ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo yo veo aquí tengo el, 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 ¿cómo es? El formato Otro formato Otro formato De mixtape Esa es la vuelta exata Ahí veo 16 temas Déjame un poquito de tu trayectoria Para las personas que no te conocen Y los que te conocen que te estén apoyando Pues mi trayectoria es sencilla Esos 16 temas son, 16 temitas que son de los que no me gustan Por eso se llama The Mixtape Hay alguno nuevo, alguno viejo Porque, ¿me entiendes? Por eso se llama The Mixtape Ya tenemos un tiempo en esta música aquí Representando lo que es el movimiento de Barcelona Los que me conocen Yo soy el maldito loco Y yo tan claro de mí Los que no me conocen también Guapoy Ese se llama Dejate Llevar Vamos a escucharla, vamos a escucharla Que lo puya Hoy quiero una cita en tu habitación Hoy quiero que grite mi nombre tu puestión Que tu me gustas pila Que tu tu paquetón No te llamo Que aprovecha la situación Y déjate llevar Hoy quiero hablar Hoy voy a estar Y sé que te impone de todo Estoy fascinando Déjate llevar Hoy quiero volar Hoy voy a estar Hoy quiero Hoy quiero Hoy yo se lo he sentido Hoy me encuentro Y no me estoy yo tanto no me siento Tú mi loca y yo tu loco Ya me estamos listo Además, ¿Déjate llevar? Sí, llamo el tema Es un frituris junto a un Colega también de aquí del género Se llama Lewis Del dúo Lewis y Leinor Seguya Gabonesa La gente que están activa Para que después no se mequille Cristian, el empresario joven La gente de la vainilla Que son mío Carlito Y Boruga Amativo Choco Es lo mío Pida de gente que están activa Si se me olvidó alguno Yo saben que lo quiero Omar La Belsa Ranchéca Nicole y La Sara Bueno, pues aquí ya nos quedamos totalmente Ya nos salimos a todas las dos Y toda la vez Y seguimos de largo Pero a veces mequillan después Hay que llegar a la gente Yo comenzamos Ya saben que estoy dedicado Para las My Ladies también Eh, me acudieron siempre Estigo con las My Ladies Ey, pues es maldito loco Es la segunda vez que te entrevisto Gracias a Dios Gracias a Dios No hemos visto ya No hemos visto ya No hemos visto dos veces No, como se dice en las estaciones En distintas estaciones Pero gracias a Dios Dándole ahí Sigues con Literario King Lo que veo Gracias a Dios Estamos colaborando con Literario Phil También está ahí TMP Records Sigue Bueno, en la manera TMP Records Eso es parte de mí Talento nacido en la pobreza Eso es parte de mí Eso está bien Que hay que seguir adelante De mano Felicidad por ese lado Ya veo que hay más temas No, formato Otro, otro formato Meats ¿Eh? Sí Bueno, bueno Bueno Vamos al tema Mi Robertito está nervioso También lo tenemos ahí El Robertito a un lado Que está ahí Agriéndame acá Todo de lo mío El Sabertoki Bueno Porque lo vengamos con las tiguerías Ya, sí, sí Agriéndome todo el tiguerías Exactamente Se nos huye Ese tema ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te vació? ¿A qué se debe? ¿O a qué hombre se lo dedicaste? Ese tema es Para toda esa mamá chula Que no se dejan llevar Los tigueres Y tienen que dejarse llevar Los tigueres Y solo dejar de llevar Contigo Yo quiero Se huye Oh, ¿viste? ¿Eh? Que se tiene que dejar Las maillanes Y que Dejarse y llevar De los tigueres Así es, mi gente Estamos en la www.latinclubbarcelona.com Y estamos aquí Proyectando ¡Está listo! Un next stage Autoformato ¿Venden a qué? Por ahí vi un flyer Háblame ¿Dónde vas a tocar? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu placa? ¿Dónde te encontramos? Sí, sí Para la gente que me apoyan Que sé que son pocas Pero cuando se vengan mucho Ya estamos Mañana en un concierto Junto aquí Un cultramega Espero verlo allá Allá vamos a estar Repartiendo también Lo que otro formato De mixtape Y para la gente Que no lo tienen Ahí No vamos a poder Adquirir Tuy también ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Tenemos conexiones Con Aloe Focker Que se nos suben Los temas Aloe Focker Gracias a Aloe Focker Aloe Focker Es una página De internet Que se radica Ayer Santo Domingo Mi gente tan activa El vértigo de los medios Se lo duro La versatilidad ¿Pero le metes reggaetón O no? ¿Hay reggaetón? Todavía Todavía no he hecho Ningún reggaetón Pero vengo con un reggaetón Sí Porque mi culto Me lo pedió mucho Se llama No lo complique Ahí está En exclusiva Pero si no lo tiró La papela Ahí Dice Dique Dale mami No lo complique Que hoy No se está Pa coger Bic Dale mami Pa que a todos Le piquen Y vean que tú eres cara Que está llena de ti Que como ella Dale mami No lo complique Que hoy No se está Pa coger Bic Dale mami Pa que a todos Le piquen Y vean que tú eres cara Que está llena de ti Que en serio Y el maldito loco En la casa El maldito loco Will Boy Oye Ese nombre Will Boy ¿Por qué? Alguna anécdota ¿Alguna anécdota? One Boy Si me lo pusieron Me lo pusieron En una playa Me dijeron Ey Que tú eres muy salvaje Para los que no saben One Boy Se le explica Chico salvaje En español Me dijeron Que eres muy salvaje Y Y Y Y me gustó Y me gustó Que me dijeron Que soy muy salvaje Y ya Y se me quedó Desde ahí Hasta ahora One Boy ¿Quién te lo dijo? ¿Fue una Mayday? Una Mayday Ah ¿Qué te lo hiciste? ¿Me lo has dicho La playa? La Mayday Me lo has dicho La playa Porque yo Aquí existo varias playas No, no Ya sabes Maldito loco En la casa Está aquí Igual ¿Por qué? Estamos escuchando El tema número 11 Recomiéndame uno ahí Pocámonos Under Vamos a ponernos Under Para que la audiencia Escuche Under, under, underground Under, underground Calentando el movimiento ¿El? Esa Eh Underground, underground Es el número 16 Pero es un poquito fuerte el tema Porque underground Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo En la estación En la estación ¡Wa-boy! Vacilando Ahora había que tirarle tu rabia Porque el otro está como comercialito Y hay que darle lo claro Así que disfruta Bueno mi gente Aquí directamente En la estación Haciendo la diligencia Con One Boy Yo decía Dice With Boy Pero como la gente se pone nombre Y no le importa La policía de Lucia Pues ya lo sabemos En directo Desde la calle Desde la legendaria 95.2 En una noche Champion Dice Ya lo saben mi gente Esto es la calle 95.2 FM Barcelona Dando el talento Dominicano Aquí en Barcelona Chile y España Ya lo saben Síguenos Por Instagram Y Facebook ¡Way! ¡Malco Brown! Otro formato Es Mi 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 Y fue lo que tú dices, otro fuego es otra galaxia Quitándole la máscara, tú el que monta palacia Se puse en el taxi cuando lleguen estas sustancias Inmediante mamagüevo, cambia de frecuencia Enrique de ustedes, porque no estaban de tiempo Son chiquitos altos robos, que te querían en el campo Canto, tengo flow y menores de agua y no todo